Buenos días, hermosos dos días que estamos pasando en Cuyamen visitando la parte deportiva, la parte histórica obviamente no podemos pasar por Cuyamen y no estar en el Saltillo que es como la nave insignia también de Cusamen y queremos agradecerle también la posibilidad de haber estado charlando recién con Jessica Benelaf, acá en el área de turismo y quien está acá a cargo de la comuna, como presidente de la comuna de Cusamen es Ricardo Meyaguala, que gentilmente nos atiende un día no laborable, pero acá trabajando en el municipio Ricardo, muchas gracias por atendernos La verdad, agradecidos somos nosotros porque a pesar de esto, fue un momento de Jessica que se enteró de esto, que usted venía por este lado y bueno, así que estuvimos charlando y digo, bueno, comunicate con él y bueno, por ahí, tan importante porque tenemos un lugar turístico y que por ahí viene gente que pasa para allá y sin darnos cuenta y bueno, por ahí estaría bueno también que pasen por la oficina Totalmente Una cuestión interesante cuando hablaba con Jessica hoy que también hay que empezar a entender esto cuando nombramos Cusamen, inmediatamente a los que no somos de acá del lugar lo relacionamos con el Saltillo como punto central pero ahí Jessica empieza a nombrarnos el Saltillo, un cerro, el cerro Fofocauel lo empiezan a nombrar el cerro, el aguada, la cerveza y empiezan a aparecer más puntos de conexión turística con Cusamen creo que es fundamental cómo está creciendo este lugar en este sentido, ¿no? Sí, entre todo, la verdad que acá fueron, para mí, ¿no? llevo dos añitos y monedite y me tocó pasar malos ratos un montón empezamos con la turcura, empezamos con la nieve, con la pandemia así que todo un montón así que bueno, pero ahí estamos trabajando, haciendo lo que podemos porque sabemos cómo está la situación en la provincia, económicamente y he estado viajando a Buenos Aires también así que fui golpeando puertas para ver si me dan alguna solución así que estoy en espera, ojalá que por ahí lo único, lo que más ha salido rápido es ir de la aduana ya han hecho tres viajes y ayer me tuvieron un llamado que vienen de vuelta otra vez con una tanda de mercadería, ¿no? o sea, más que nada son tela, ropa, un montón de cosas y cosas buenas para la comuna para la comuna y acá se lo reparten, ya saben también que se está repartiendo a toda la gente así que viene bien para todos estuvo haciendo, digamos, conexiones y contactos allá en Buenos Aires, ¿no? gestiones estuve en Buenos Aires, antes de la fiesta de la señalada fui por el tema argentinal, sé que estaba medio trabado así que supuestamente recién más ya me pasaron que ya se aprobó todo así que ya vamos a empezar con los adoquinados del puente hasta la rotonda está viendo que están laburando a full con los... estamos laburando acá con el tema de vialidad así que no, entre todo a pesar de estos dos años de pandemia y todo, pero gracias a Dios se está caminando también están trabajando con loteos, ¿no? y terrenos aquí estamos trabajando con loteos y justamente sacamos un lotecito acá que me están pidiendo de provincia para hacer la casa tutelada que es una cosa muy importante para los abuelos para algunos que muchos no tienen donde quedarse así que supuestamente vamos a empezar con tres viviendas y que esto va a venir todo armado con la enfermería y todos los chiches así que ojalá así que estamos en eso también con respecto a los terrenos que me hablaba recién Ricardo, son terrenos que van a estar a la venta para la comuna acá de Pujama, para la venta no terrenos sociales? Son todos terrenos de acá, los terrenos son todos fiscales, son tierras del Estado, entonces lo que hacemos es ir entregando, siempre y cuando, con los requisitos, claro, con todos los requisitos, porque no es nada bueno entregar terrenos sin saber si por ahí pasa la calle o pasa algo, así que hay que armar, todo armadito, bien como tiene que ser. Mucha demanda social de... Sí, muchas gracias, estos años atrás y seguimos, lo que pasa es que tenemos un año muy seco también, con una sequía muy grande que en este momento ya la gente me está preguntando si va a haber paraforraje y eso, y hasta ahora todavía no tenemos novedad, y también hemos estado peleando para hacer perforaciones, que supuestamente van a venir la semana que viene, pero hace una sola perforación en el pueblo, pero ya bienvenido sea, como decía usted recién, que el pueblo crece, al crecer, el agua también... Hay más demanda. Hay demanda de agua y hay barrios que ya en el verano el agua no sube como tiene que ser, así que bueno, eso viene también la perforación, ya me llamaron de provincia que está viniendo ahora el 27 para estar llegando por acá. Perfecto. Quería preguntarle con respecto al tema, bueno, obviamente que la pandemia tiró mucho para atrás y la sequía también fue una cuestión, es una cuestión muy difícil, sobre todo para el campo, para la gente que se dedica al campo también. ¿Cómo van a afrontar lo que tiene que ver con el invierno, que es una de las cuestiones también difíciles en toda la Patagonia? Y específicamente que también Cuyami vivió un momento difícil como otros lugares, esa nevazón grande que tuvimos hace un par de años, ¿no? Claro, sí, hace dos años fue la nevada grande, el primer año que entramos con la nevada, pero bueno, y sí, ahí estamos tratando por eso justamente lo que decía recién, que fui a Buenos Aires a patiar puertas por allá a ver en qué me pongo yo, porque justamente fuimos a eso para refaccionar 100 viviendas, pedí, y bueno, ahí también entra el tema de forraje y todo eso, así que bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Bien, Ricardo, me centro nuevamente en lo que tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? La Argentina ha tenido, después de la pandemia, un boom en lo que es el turismo en todos los lugares de la Argentina, y creo que eso nos permite a muchos y muchas de nosotros y nosotras empezar a entender la importancia de cada uno de los lugares. Cada uno tiene su lugar que es cultural, deportiva, históricamente y paisajísticamente un lugar genial, ¿no? Primero quiero felicitar el hecho de poner como eje fundamental ya una persona, como Jessica en este caso, directamente dedicada a la parte turística, ¿no? Es una decisión política muy importante en este tiempo. Sí, la verdad que, como yo digo siempre, uno entra para ir demostrándolo algo que otro no lo hizo, aparte teniendo el lugar, ¿no? Y como siempre veía, escuchaba que por ahí pasaban la gente para allá y nosotros ni enterados, nada, entonces digo, bueno, armamos una oficina ahí y nos llamamos a Jessica, me aceptó y hoy Jessica está ahí y me gusta como ella trabaja, así que es importantísimo y son chicas jóvenes, así que tienen muchas ganas de trabajar, así que buenísimo. Y otra cuestión que le decía a Jessica hoy, que me parece, después de la... yo hacía tres años que no venía acá a Kusamen, ¿no? Y me parece interesante que uno empieza a ver en Kusamen, hoy le decía a Jessica también y a una vecina y a un vecino, que ya empieza a ver el vecino y la vecina que pone su kiosco, su almacén, su hospedaje, su restaurante, ya empieza a ver lugares donde uno puede ir a comer, y eso empieza, para el turista que viene de paseo, no es que ya solamente pasa, sino que dice, bueno, pará, me quedo a comer acá, me quedo una noche acá y ya es una generación de divisas, de ingresos para la localidad de manera sustentable y de manera muy, muy digna para el pueblo, ¿no? Sí, sí, porque esto el otro día además se vio esas cosas que usted está diciendo del tema de la fiesta, de la señalada. Mucha gente, muy tranquilo, pero faltaba comodidad, pero empezaron a ir la gente al otro lado, ahí de Loncón, dio lugares para... y así en varios partes, se dio lugares para estacionar, para alojar y así que no, pero bien, por suerte, pero te digo que faltan un montón de cosas también. Pero es el camino, ¿no? Va un camino por ese lugar. Bueno, hay que seguir haciendo y demostrando, así que bueno, ojalá llegamos adelante. Ricardo, para la comuna de Cuyamen que está viendo el video, que está escuchando esto también por Radio Nacional Esquel, lo que le quiera comentar de aquí para el futuro de este 2022. Y bueno, en el futuro hay muchas cosas, pero bueno, hay que ir viendo de a poco lo que se puede ir haciendo, porque ahora también ya empezamos con el tema del plan calor, pero el tema es que tenemos los caminos tan malos y de realidad hablamos, hablamos con realidad y no hay caso, pasan, por ahí vienen, por ahí no, pero bueno. Y tenemos 17 parajes para recorrer nosotros acá, es mucho, mucho, y encima me quedé sin camión, el camioncito ya no va más, así que por suerte solicité el año pasado también un camión y el otro día me llamaron ya para firmar convenio, así que me dijeron me y monedas ya estaría el camioncito por acá, ojalá. Así que bueno, eso es lo que vamos haciendo de a poco. Ricardo, como siempre, bueno, en esta ocasión gracias por charlar personalmente, pero gracias por atendernos siempre en Radio Nacional Esquel, también. Gracias a vos que siempre estás llamando, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ricardo Millaguala es jefe comunal, presidente de la comuna, colonia Cuyamen.